Muy buen día a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en su sección de 10 minutos de café psicoanalítico, les saluda el doctor Gerardo y ahora tenemos el tema ¿Dónde está el psicoanálisis? ¿En dónde se encuentra en el cuerpo? No deja de ser una pregunta médica, que si el inconsciente está en el cerebro, está en una glándula o algo así, pues bueno para nosotros, digamos para el psicoanálisis no le interesa saber exactamente si existe un lugar, pero por supuesto que bueno a nivel de lo médico, pero por supuesto hay una teoría que puede explicar en dónde se encuentra. Bueno, en primer lugar nos vamos al aparato psíquico de Freud, si se acuerdan, el famoso Eisberg que explica el aparato psíquico, el ello, el yo y el super yo, ya todos lo conocen, pero bueno, esta segunda tópica se complementa con la primera, que es el inconsciente, pre-consciente, pre-consciente y consciente y por supuesto que la barrera que va a separar este mundo del inconsciente va a ser la represión. Entonces, se puede decir ya que tenemos aquí las seis estructuras, hay un solo ello que es inconsciente, va a haber tres yos, un yo consciente, un yo pre-consciente y un yo inconsciente y un super yo también, consciente, pre-consciente y un super yo inconsciente. En esta parte es donde se van a dar o donde están los mecanismos de defensa, acuérdense que los mecanismos de defensa son inconscientes, pero provienen del yo, digamos, por lo común y también partes del super yo son los que, donde están estos mecanismos de defensa, por lo que se puede decir que el yo inconsciente es el que enferma al yo consciente. Bueno, teniendo entonces esta estructura, la vamos, aquí está de manera vertical, ahora la vamos a hacer de manera horizontal para entender en dónde está el inconsciente desde el aparato psíquico de Freud. Ya de una manera horizontal, digamos, en ello, cómo funciona, digamos, el psiquismo desde el aparato psíquico o desde Freud, la pulsión que nace del ello, atraviesa el yo y el super yo y a la parte consciente y ya es aquí donde se va a satisfacer. Entonces la pulsión, la pulsión, ahí la podemos ver que nace aquí y bueno, aparece o se va a la conciencia. ¿En dónde nacen las pulsiones? Freud nos dice que las pulsiones van a nacer en las zonas erógenas, en las zonas erógenas del cuerpo. Ahí la pulsión siempre es una estructura o es un concepto, mejor dicho, fronterizo en el sentido de que está entre el cuerpo y el psiquismo, digamos, ahí es donde se junta o donde aparecen las zonas erógenas donde están los dos conceptos, pero cómo es que funciona, ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, una pulsión, la pulsión neural, para poderse satisfacer, va a pasar el inconsciente, el preconsciente y la conciencia, se va, tiene que pasar la represión, como vimos aquí, y al pasar a la conciencia, el mundo exterior, va a pasar esta pulsión por medio del deseo de la palabra, es decir, tengo hambre o quiero que alguien me bese, o digamos de esa manera, cuando se expresa con palabra la pulsión, que es la manera correcta de expresar las pulsiones a través de los deseos, se satisfacen, hay esta satisfacción, como vemos aquí, y por lo tanto, ya se satisface y ya la pulsión descansa, pero cuando la pulsión no se puede satisfacer, no se puede decir con palabras, palabras dichas, tiene otro mecanismo para salir y para satisfacerse, que es esta misma pulsión choca con la represión y va a salir a través del cuerpo, digamos así, del otro lado del inconsciente, y por supuesto que van a aparecer los síntomas físicos, en el sentido de gastritis, colitis, dolor de cabeza, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Esa parte de desear besar a alguien, ahí lo pongo de ejemplo, bueno, van a aparecer astas aquí en la boca, y se va a satisfacer o medio satisfacer de la pulsión, pero con el cuerpo. Así que, el inconsciente, en donde está el inconsciente, está en medio, como de esa manera, de la psica y el soma, es lo que une el psiquismo y el soma, bueno, el psiquismo y lo somático, el cuerpo y la mente, la psica y la soma, es lo que está en medio de estos dos, que está en medio del psiquismo y del cuerpo, el inconsciente, está, digamos así, a la mitad. Es la razón por lo que las pulsiones pueden salir a través de la conciencia, a través de las palabras, o se pueden satisfacer también por medio de los sueños. también, si se acuerdan, las funciones se pueden satisfacer por imágenes, en el sentido de la fantasía, por supuesto, a través de los sueños, y también las palabras, también medias no dichas, o dichas, a través de los actos salidos. Así que el inconsciente es lo que une el soma y el psique, todo el cuerpo completo, hasta los dedos del pie, ahí está el inconsciente, por supuesto, por esa razón duele, o se pueden expresar las pulsiones o los deseos a través de todo el cuerpo, porque no fueron dichas o no se salieron de la manera correcta, estas pulsiones no se satisfacieron de la manera correcta, estas pulsiones a través de los deseos y las palabras. Así que bueno, si les preguntan dónde está el inconsciente, está entre el psique y el soma, o es lo que es medio del psique y del soma, o está, o es lo que une el psiquismo y el cuerpo, como le quieran llamar, está bien dicho. Para los que saben algo de medicina, digamos, el inconsciente se puede, digamos, así como equiparar de una manera así demasiado anatómica, pues, pero que sirve como para entender cómo funciona el inconsciente, o donde está, sería como la poneurosis de los músculos, que es una capita muy delgadita, así blanca, que separa un músculo del otro, y que por esa razón no se separan. Entonces, bueno, ahí la poneurosis es para hacer la división de los músculos, el inconsciente es para unir estas dos partes de la persona o del ser humano, al fin de cuentas, está aquí entre estas dos, ¿no? El mismo Freud nos da la referencia, al decir que en las zonas erógenas es donde nacen las pulsiones, y por esa razón podemos deducir que el inconsciente está a la mitad del psiquismo y del cuerpo. Cierto que hay como referencias o como deseos de que el inconsciente se pueda ver por rayos X y todo lo que ustedes ya saben, a nivel de las neurociencias que quieren encontrar el inconsciente, digamos, para nosotros no es importante que se vea, nosotros sabemos que existe y sus manifestaciones, al fin de cuentas, y eso es lo que importa, saber cómo funciona aunque no se vea, y claro está que podemos comprobar que existe el inconsciente por medio de los síntomas, de los actos fallidos y de los sueños, por supuesto, ya están las palabras. Estos síntomas, que los podemos definir como palabras no dichas, sobre seros no satisfechos, que al fin de cuentas va a ser el famoso retorno de lo reprimido a través de los síntomas, bueno, físicos en este caso, los síntomas del cuerpo. Y bueno, el inconsciente sabemos que no se ve y no es necesario verlo para poder creer en él, es exactamente el mismo caso de los átomos, que los átomos no hay ningún microscopio que los pueda ver hasta ahorita, es una construcción, digamos, una construcción teórica para explicar un fenómeno de la naturaleza, el concepto que tenemos nosotros de los átomos o el dibujito, que es como un sistema solar en miniatura, eso lo entendemos que ese es un átomo, igual hay otras teorías que lo dibujan de manera diferente, pero no importa que no se haya visto un átomo como tal para poder creer en él o para saber que existe. Si fuera esta frase de que como el inconsciente no se puede ver, no existe, igual diríamos de los átomos que como no se pueden ver o no hay un aparato que los pueda ver, entonces no existen tampoco, ¿no? Y bueno, otra referencia también que aparece aquí en clase, es de que igual, si el inconsciente no se ve y no existe, pues es exactamente el mismo, se puede usar esta frase con respecto al amor, el amor no se puede ver y no por eso no existe, ¿no? Sea el amor de pareja, sea el amor de padres a hijos, hasta el amor de las mascotas, ahí está presente y no se ve, ¿no? Entonces no hay problema de que el inconsciente no se pueda ver, sea directamente o por aparato o por rayos X, sino que lo podemos comprobar de esta manera. Quizás el inconsciente sea un tejido, digamos hoy visible o transparente, no sabemos pues, pero sí lo podemos comprobar a través de sus manifestaciones. Entonces, bueno, ya saben dónde está el inconsciente dentro del cuerpo, dentro de la persona, se quieren llamar así, pero bueno, ahí está, se puede ver en sus manifestaciones, entonces el inconsciente está entre el psiquismo y el soma, es lo que une a la psique y a lo somático o al soma. Así que bueno, gracias, espero que les haya gustado y les haya servido para poder entender este concepto del inconsciente que a veces causa dificultad, pero bueno, así de fácil se puede comprobar y se puede explicar. Gracias y que tengan un buen día.